Hello! Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video es para contarles las actividades de inglés que vamos a hacer esta semana. Vamos a volver a trabajar en el libro, en la unidad número 2, y en este caso con las páginas 19, 20 y 21. Les voy explicando lo que tienen que hacer. En la página 19, en el ejercicio 1, tienen que escuchar el audio y averiguar quién está detrás de la puerta. Tienen que marcar con una cruz quién está detrás de la puerta. No hay ningún diálogo, solamente tienen que escuchar muy bien, agudizar los oídos y marcar la opción correcta. Los que no tienen libro, tienen que poner en el cuaderno el número de la página y ponen el número, por ejemplo, el número 1 y la opción A o B. Después, en la página 20, en el ejercicio 1, tienen que escuchar otro audio en el que tres nenes y nenas describen a su familia. Y ustedes tienen que mirar las imágenes y enumerar estas imágenes a ver cuál familia están describiendo primero, segundo y en tercer lugar. Y en el ejercicio 1 de la página 21, tienen que mirar las imágenes y hacer un círculo a la que no pertenece al grupo. Tienen que tener en cuenta Big, Small y los miembros de la familia, para hacer un círculo al que no pertenece al grupo. Por último, les mando un video que vamos a ver en la clase Zoom, para seguir practicando los miembros de la familia. Es muy pegadiza la canción y por ahí la conocen, se llama Baby Shark. Les mando el link para que puedan escuchar la canción. Eso es todo, espero que tengan un hermoso fin de, les mando un beso grande, un abrazo. Bye bye.